El bulto de tierra ahí en la calle, iba en la moto y estaba sentado tensado y decía, esto lo contaba Jorge decía él, dice Jorge que era buenísimo para los chistes, usted sabe iba en la moto Nenuco y se le atravesó el bulto de tierra porque se supone que no debería de estar ahí Nenuco vuela por los aires, cae y la moto venía encima de él entonces se hace a un lado y la moto cae por allá y venía la caguama y se agarra la caguama de la casa Esa sí, la caguama El aplauso para Nenuco, hombre Gracias a Dios que lo tenemos por aquí Tenemos por aquí, en voces, Guiro y el mascarita del grupo Le dicen el mascarita sagrada Leonardo Salas, el aplauso para Leonardo directamente de Ciudad Almante Vamos rápidamente por acá Tenemos en la batería, levántate compadre En la batería tenemos a Francisco Javier Baltasar El aplauso para Francisco de Ciudad Almante Primo de Nenuco Este es el fomento de los fomentos nacionales Todos los baltasars Ya se llama fomento baltasar Tenemos al profe por acá El profe Juan Flores El aplauso para él, de Ciudad Almante Profesor Albro de guitarra Tenemos aquí los teclados Al maestro también Juan Ibarra directamente de Ciudad Almante El aplauso para Juan Ibarra El aplauso para Héctor, el vocalista Nuevo vocalista Héctor Gracias Aparece, aparece Héctor Aparece en muchos Hay muchos Permíteme Héctor aparece en muchos videos Que tenemos nosotros colgados ahí en las redes Porque siempre anduvo Como decimos nosotros los músicos Palomeando cuando estaba Jorge Marshall Jorge, Jorge Ustedes escuchan por ahí que Jorge dice Es la voz que más se parece a Me imita, ¿verdad? Bueno, pues miren lo que es la vida Ahora, pues se está acompañando aquí Jorge El aplauso para Jorge Perdón, perdón El aplauso para Héctor Gracias Realmente sabemos que Héctor tiene un gran peso Exacto Pase Yo no me refería Pase de con las urnas Son 100 kilos de romanticismo Claro Venga los cubas Y un servidor que les habla Bueno, Eddie Baez También de Ciudad Mante Gracias por estar aquí De todos ustedes Esta canción también Algo de lo romántico Del puño Puño y letra Ahora va a tronar el agudo De puño y letra De Jorge Marshall Que se puso a escribir Un día por ahí Esta canción Que se llama Hay Hay alguien más Quizás te estés arrepentida Por esta gran red Y que en mi vida termina Si de mi lado tú te das Te quería vida mía Te quería De verdad Y no pienses que al marcharte Y no pienses que al marcharte Voy a ponerme a llorar Voy a ponerme a llorar No te marches No te marches La primavera acabará Pronto el verano llegará Y tú lo regresarás ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Alguien más Que me podrá querer Y será Cuando tú quieras volver De muchas formas te diste cuenta De que sí te quería Al irte de mi lado Aprenderé a vivir sin ti Porque sé Que alguien más Me podrá querer Hay alguien más Que me podrá querer Y será Cuando tú quieras Volver Como la vez Ese atardecer Y en miles besos Y tanto amor Así será Así será Cuando ya te des cuenta De que tu amor Todo fue sincero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.